Prepararos desde la escuela para practicar a su tiempo con toda pureza y honestidad los nobles virtudes inherentes a la ciudad de Núñez. Estudiar con el empeño la historia de nuestro país y la de sus grandes benefactores a fin de seguir sus huellas luminosas y a fin también de honrar la bandera y de que no se amortigue jamás en vuestras almas el delicado y generoso sentimiento de amor a la patria. En una palabra, prometéis hacer todo lo que esté en la medida de vuestras fuerzas para que la bandera argentina flamee por siempre sobre las murales y fortaleza a lo alto de los mástiles de nuestras naves y a las cabezas de nuestras legiones y para que el honor sea su aliento, la gloria su aureola y la justicia su impresa. Hermanos y hermanas de la familia argentina, grata invitación de la señora directora de la escuela número 552 Para tener palabra, este día tan particular, día de la bandera, símbolo de la nación y de la patria y día de la muerte del general Manuel Belgrano, gran patriota argentino, da a mí una ocasión y motivo para elogiar a los héroes de la patria argentina y sus hazañas, aunque sin evocar la nómina. ¡También conmemoremos y conmemoremos!